Por que nació, revienda ya, tu vieja corazón de trapo, ha subido. ¡Gracias por ver el video! Cuando te busques en el espejo, no te encontrarás jamás, tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. Cuando te busques en el espejo, no te encontrarás jamás, tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. Cuando te busques en el espejo, no te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad, tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. Cuando te busques en el carnet de identidad, tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. No quiero que me clasifiquen. 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 Por mi forma de actuar, no quiero que me clasifiquen. No es persona, no eres humano, eres carnet de identidad. 47 millones de borregos atribuados en la dirección general Eres persona, no eres humano, eres carne sin mentira 47 millones de borregos atribuados en la dirección general Ey Peña, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!